Cadena 30, la televisión más abierta. Camila Sodi ofreció un showcase ante poco menos de 50 personas en un centro de espectáculos ubicado en la Colonia Roma con capacidad mínima para 500 asistentes. La cantante apareció con un vestido tipo kimono, tenis, cabello suelto, descuidado, en un look tipo hippie y ejecutó cerca de una decena de temas musicales de su álbum Ella y el Muerto. Llamó la atención que fue poca la convocatoria de la prensa que tuvo la cantante en esta ocasión, comparando a la que tenía cuando aparecía en el brazo de Diego Luna. Y en la diferencia de ella, hoy goza del éxito en Hollywood como actor y de la atención de los medios internacionales. Pese al limitado público que se dio cita a este centro de espectáculos, Camila Sodi disfrutó de su música y esta actuación, ejecutando su música con su peculiar estilo y transmitiendo mucha química con su guitarrista y socio del grupo, con quien por cierto se especuló le fue infiel a Diego Luna, dando por resultado el divorcio. Al final intentamos entrevistar al cantante, pero ignoró nuestra petición a través de su personal de relaciones públicas. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3.